¡Suscríbete al canal! Saludos amables televidentes, qué placer volver a encontrarnos. Con buen gusto ya llega a sus hogares, hoy con una propuesta sabrosa y bien atractiva. El nombre del plato, muslos de pollo envueltos. Los ingredientes para que elaboren esta sabrosa receta son los siguientes. Muslos de pollo Muslos de pollo Ajo, cebolla y un cuadrito de pollo Ajo porro, cilantro y ají cachucha Sal y pimienta Leche, mantequilla, harina de trigo, huevos, pan rallado y aceite. Para hacer esta receta, en primer lugar, debemos tener una guarnitura aromática, o sea, las especias ya picadas. Ya se las presento aquí, bien chiquiticas. Tengo cilantro, ajo porro, ajo, cebolla y el ají cachucha sin semillas porque vamos a preparar un caldo donde cocinaremos allí los muslos. También quiero mostrarles que ya en el caso de los muslos, tienen la piel o el pellejo, como decimos, quitado. Es importante adelantar estos dos procesos porque lo otro que hay que hacer es ahora ir al fogón para poner a cocinar estos muslos. Muslos de pollo Estamos aquí en el fogón, ya tengo la olla donde voy a cocinar los muslos, la voy a retirar del fuego porque quiero explicarles. Estos muslos se cocinan en un caldo que tenga sabor. Eso se hace así para evitar que queden bajos de sabor o que al hervirlo pierdan el sabor. De esta manera, entonces, usted use en casa los aromáticos que disfrute, que le gusten o los que tenga al alcance de su mano. Yo he escogido todos ellos, incluso el caldo después lo pueden colar porque les voy a explicar más adelante el proceso que se hace con el caldo que queda. Voy a saltear los aromáticos empezando por la cebolla, el ají y ajo porro. Como siempre le digo, salteamos el tiempo necesario para que los aromáticos suelten ese sabor exquisito que ellos tienen y pueda pasar al sabor de la preparación. Hecho el cilantro y por último el ajo. Si hay otro ingrediente, otro aromático que le gustaría estuviera en este caldo, puede usarlo. Si tiene un caldo de algún tipo de producto cárnico, que puede ser un caldo de pollo que esté bien concentrado o un caldo de cualquier otro tipo de carne que usted tenga, lo puede usar. Entonces, no necesita reforzar el sabor con un cuadrito. Estoy utilizando un cuadrito para precisamente ayudar a que los muslos no pierdan su sabor. Pero sí, por casualidad, es de las personas que le hace daño el uso de estos cuadritos, pues convierta este caldo en un caldo que sea solamente de algún producto de carne cualquiera. Estoy utilizando un cuadrito con color. Eso va a hacer que la masa que voy a hacer a continuación, después que estén los muslos, tenga un color bonito. Pero si usted quiere, puede usar un cuadrito de gallinita o de cualquier otro, un todo sazón, como quiera. Ahora, disolvemos bien, vamos a añadir sal y pimienta, poquita sal, poquita pimienta, sobre todo la sal porque como saben, cuando los caldos reducen, quiere decir, se van gastando por el fuego, pues tienden a concentrar la sal. Siempre suavecito de sal para que el pollo no quede salado. Bueno, colocamos entonces los muslos y le vamos a dar a estos muslos sin presión, la tapa solamente va a estar superpuesta, le vamos a dar 8 a 10 minutos a fuego bajo para que ablanden. Importante verificar que no tenga sangre en la parte del hueso, por eso necesitamos que ablanden bien, pero tampoco podemos dejar que hiervan mucho porque no sé si saben, la masa del pollo cuando hierve mucho se abre, se parte la masa. Y por otra parte, a fuego bajo, porque si el fuego es muy alto, se gasta el caldo y nos quedamos entonces sin el caldo que necesitamos para la otra parte de la preparación. Así que le damos 10 minutos y nos volvemos a ver al cabo de ese tiempo. Ya están los muslos, verifique bien en cada extremo del hueso que no tuviera sangre cuando se pincha con el tenedor y lo voy a sacar del caldo. Ahora hay que dejarlo para que se enfríen, aquí están, pueden verlo. Y con el caldo que resulta, vamos a preparar una masa como si fuera una masa de croqueta, solo que la voy a enriquecer con el sabor y lo que aporta nutricionalmente la leche. Así que, en base va a ser como si fuera una bechamel, pero en textura va a ser como una masa de croqueta que pueda amasar con las manos. Vamos a poner a enfriar los muslos y aquí mismo en el fogón, tengo aquí leche en polvo disuelta. Usted puede usar leche fluida, lo que quiera, igualmente si no desea usar la leche, no la use, pero esto va a añadir un valor superior a la masa que vamos a preparar. Y por supuesto el equilibrio de los nutrientes en esta preparación. Yo no la voy a colar, si usted desea colarla lo puede hacer, yo la voy a usar con todos los aromáticos que ella tiene. Y el punto de la masa, o sea, la masa la voy a hacer con harina de trigo. Es como si estuviera haciendo una masita de croqueta, sabe, debe echar la harina hasta que coja el punto que necesita para hacer la masa. Y se verifica el punto de humedad de la masa, aún le falta secar, echamos harina hasta que la masa despegue perfectamente y recoja toda la humedad. Aquí tengo la masa de croqueta ya fuera del recipiente donde la elabore, todavía está caliente y voy a aprovechar para echarle unos pedacitos de mantequilla que mejoren la textura de la masa, que ayuden también con el sabor, lo cual se puede hacer en la misma, en el mismo caldo con leche que preparamos, como se puede hacer ahora que la masa está caliente, como ustedes pueden ver, en cuanto el calor, choca con el calor, pues se derrite. Vamos entonces a mezclar bien la masa para que absorba la mantequilla, está lista, la ponemos a enfriar el tiempo que sea necesario, esperamos entonces por el tiempo. Ya está frío el pollo y también está fría la masa de croqueta, voy a retirar un momentico los muslos y voy a darle un poquitico de mano a la masa de croqueta para que empareje, poderla convertir en una masa bien homogénea, ayudándome con la harina, hasta que ella llegue al punto que necesitamos. Se una perfectamente, esté lo más homogénea posible y ahora de esta masa vamos a ir usando las bolitas que nosotros necesitemos. Las bolitas para hacer la masa donde vamos a envolver los muslos no deben ser tan grandes, mientras más masa se le ponga, pues es muy gruesa la masa que queda y entonces puede ser que no resulte tan sabroso como quisiéramos. O sea, lo aplanamos, podemos incluso auxiliarnos con un rodillo, ven una masa que esté bien seca, no haya humedad, el pollo también bien seco. Miren el grosor y ahora colocamos aquí el muslo y traemos las partes de la masa y cubrimos perfectamente apretando aquí que parezca que es el mismo muslo que coja la forma y pueden ver cómo queda. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los muslos. El resto de la masa que sobre, sabe que puede convertirla en una masa de croqueta sin problema ninguno. Estamos listos entonces para el último proceso, que es pasar los muslos por huevo y por pan rallado. Así que empezamos y el huesito de la punta nos ayuda para poder moverlo, para hacer todo el proceso del empanado más fácil. Miren cómo queda y ahora hacemos el proceso con los demás. Ahora cuando vayamos a freír, hacer la fritura con suficiente aceite que cubra lo más posible el muslo. Hacerlo a fuego mediano, o sea, ni muy bajito ni muy alto. Siempre, por lo general, el empanado se empieza con fuego alto, la grasa bien caliente, pero luego hay que bajarla para que el pan no se queme y pueda dorar. Y en este caso ya no hace falta cocinar porque la masa está cocinada, el pollo está cocinado. Aquí no hay riesgo de que haya nada, nada crudo. Pueden ver ya los muslos terminados y en una decoración sencilla pueden comerse con arroz, con vianda frita o hervida, con un fufú, con un puré. Esta es la propuesta del programa Con Buen Gusto. Como siempre le decimos, haga la receta suya y estos muslos de pollo envueltos sean de satisfacción de todos los de la casa. Nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo programa Con Buen Gusto. Con Buen Gusto Con Buen Gusto